Muchísimas gracias pasión, muy buenas tardes, este íntimo de nuestro corazón, canciones que ustedes han hecho éxito. Busqué lo más hermoso que viví yo contigo, los detalles, las cosas que me harán recordarte. Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste, lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte, que el tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz. Que en día Dios te deseo lo mejor, pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte, yo te juro que no. Trataré de olvidarte, si tú quieres mi amor, para mí no me importa, yo te quiero a morir, sobre todas las cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!